Messi y Ronaldo tienen dos de las carreras más exitosas de la historia, pero siempre me he preguntado qué hubiera pasado si Cristiano hubiera empezado jugando en el Barcelona en la Masía aprendiendo a jugar el tiki-taka y Messi en el Sporting de Lisboa, el primer equipo de Cristiano. Hoy vamos a ver 15 temporadas de su carrera invertidas y el que más Champions consiga, gana. Y el debut de Messi en el Sporting de Lisboa llegó a los 17 años, mientras Cristiano todavía estaba en el Barça B aprendiendo el tiki-taka. Y la primera temporada de Messi en el Sporting de Lisboa estuvo genial, logró que el Sporting de Lisboa pasase a octavos de final, donde les tocó contra el PSG que tenían al actual Balón de Oro Kylian Mbappé. Mientras tanto Ronaldo todavía seguía en la Masía perfeccionando su tiki-taka, no había debutado en el Barça. Que en la ida quedamos 2-2 y Messi marcó, pero luego en la vuelta Mbappé nos destrozó y nos ganaron 0-1. Y a pesar de la eliminación del Sporting de Lisboa en Champions, el talento de Messi no había pasado desapercibido. Y el Manchester United le fichó. Cristiano Ronaldo fue fichado por Sedales Ferguson y Messi ha sido fichado por Eric Ten Hag. Creo que hay un poco de diferencia. Bueno, bastante diferencia. Ahora Messi jugaba en el Trafford y con el mítico número 10 a su espalda. De Rooney, Danislau y Marcus Ra... Bueno, Ra-Fortuno. Ahora se une Messi a la lista. Rooney, Danislau y Lionel Messi. Que la temporada en Champions se arrancó increíble. Pasaron en fase de grupos primero y con gol en el debut de Messi. Quizás esta sea la primera Champions de Messi. Pero en el otro lado, por fin han subido al primer equipo del Barça Cristiano Ronaldo a mitad de temporada. Y el primer equipo del Barça era bastante mejor que el del Man United. Uno estaba en un buen equipo y el otro estaba en un equipo en decadencia. El mejor jugador del Manchester United es Harry Maguire con media 85. Eso sí, antes de seguir con las dos carreras tenemos un reto. El que antes consiga tres Champions League, gana. Y todo empezaba bien para Cristiano en el Barça. Que tenía 75 de media, es decir, 9 menos de lo que tenía Messi. Pero... En los octavos de final en un Barça vs Borussia Dortmund de Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo salía desde el banquillo. Pues dio esta asistencia para que el Barça acabase ganando en el estadio el Borussia Dortmund. Y encima las notas del marca le dieron un 9. Luego ya la vuelta Cristiano se volvió a sentar en el banquillo y el Barça ganó 5-0 en el Camp Nou. Al otro lado, en Manchester, la temporada había empezado increíble, pero se ha torcido totalmente. Hemos perdido en cuartos de final 5-0 contra el Real Madrid. En los últimos cinco meses Messi no ha marcado ni un solo gol. Mientras que Cristiano en el Barça ha demostrado un potenciante terrible, Messi en el Manchester United se está estancando un poco. Es más, tuvo que salir a dar explicaciones. Mucha gente me compara con ahora, Lavao y Charlton. Y pues soy Messi, ojalá algún día ser como él y poder ganar la Copa del Mundo. ¿Por qué crees que la gente te odia? ¿Quién sabe por qué soy muy bueno? Cristiano era un humilde joven. Que aunque empezaba a mostrar muchísimo potencial en el Barça, solo era titular en partidos de liga contra el Granada, Elche, Las Palmas, Almería, Mallorca. Y todavía a pesar de las tres exigencias que ha dado, no ha conseguido marcar un gol. Y el Barça en esa Champions llegó muy lejos, hasta semifinales. Podría ser la primera Champions de Cristiano Gornario. Pero perdió contra el Bayern 3-2 y Cristiano Ronaldo lo vio desde el banquillo. No jugó un solo minuto, aún así estaba feliz. Esto solo acaba de empezar, el año que viene iba a pelear la Champions. En la tercera temporada el Barça fichó a De Gemi, mejoró el equipo. Cristiano en este momento ya tenía media 83. Por el otro lado, en The Sun se anunciaba que podía llegar un jeque al Manchester United. Pero al final no llegó y Marcus Rashford se fue al Chelsea y Garnaccio también se fue. Solo quedaba en el United Messi con media 85. Mientras tanto, Ronaldo por fin marcaba su primer gol con el Barça en Champions y pasaban a octavos de final. Sin embargo, los tres goles de Messi en fase de grupos no valieron para nada porque han caído a la Europa League. Y encima en Liga van a tener que sufrir muchísimo para poder clasificarse a Champions el año que viene. Todo es un desastre en el United. Pero al otro lado tenemos al Barça que ya estaba en semifinales de Champions después de ganar en octavos al Celtic y en cuartos al Atlético de Madrid. Nada, minuto 92 y nada. Hemos perdido 2-3 contra el Bayern de Múnich que pasa a la final de la Champions. Otra vez Thomas Müller volvía a dejar al Barça fuera de Champions. Increíble la maldición de Müller. Acaba la tercera temporada y tanto Messi como Cristiano empatan a media. Acaban la temporada con media 86. Además, los dos futbolistas fueron llamados con sus selecciones. Messi con Portugal y Cristiano con Argentina para jugar el Mundial 2026. Pero los dos perdieron. Cristiano en cuartos de final en una Argentina-Alemania y la Portugal de Messi en semifinales contra Francia. Son muy jóvenes los dos todavía como para ganar un Mundial. La cuarta temporada empezó bien para el Manchester United en Champions ya que al final se habían clasificado por la mínima quedando cuartos en Liga. Messi marcó 6 goles en la fase de grupos. Pero les ha tocado el PSG en octavos de final. Ese PSG que eliminó hace tres años al Sporting de Lisboa en octavos de Champions del Balón de Oro Kylian Mbappé. Pero por el otro lado, Cristiano Ronaldo ya es indiscutible en el Barça. Marcó uno de los mejores goles de la historia. Una jugada regateándose de todo el equipo rival desde medio del campo a la que todos llaman Ankara Ronaldo. Y también ese Barça pasó a octavos de final. Que les ha tocado el Leipzig. Obviamente ese partido lo ganaron con doblete de Cristiano. Aunque para doblete el que marcó Messi en la ida y vuelta al PSG para acabar 4-1 con cuatro goles de Messi la eliminatoria. Luego ya en cuartos, tanto el United con un gol de Messi y el Barça con un gol de Cristiano pasaron los dos equipos. Es el momento de las semifinales. Por suerte todavía no se iban a tener que enfrentar. Porque al Barça le ha vuelto a tocar el Bayern de Múnich. Y al United le ha tocado el Napoli. Eosimen y Cabraskelia. Aún así los dos ganaban las semis de Champions y se van a enfrentar en la final por la Champions. Y no solo hay una Champions en el juego. El que gane ganará el Balón de Or. Empieza la final de la Champions. Cristiano contra Messi. A sorpresa a todo el mundo, de blanco va Messi y de blaugrana Cristiano. El Barça quería ganar la sexta Copa de Europa. Y el United la cuarta. Acaba la primera parte. Por ahora Messi y Cristiano están tranquilos. Hasta ahí Cristiano en el 46. ¡Oh! ¡Sí! Y el Barça estaba calmando el partido con el tiki-taka. Tiene 30 minutos Messi para marcar un gol. ¡Ojo! Que se ha quedado el balón muerto. ¿Qué hace? ¡Vaya gol! 1-1. Y el bicho robaba el balón en defensa y se volvía a quedar solo. Si Cristiano marca, gana la Champions. ¡Para dónde unana! Aún así en el minuto 91 cuando nadie se lo esperaba, Cristiano se volvía a quedar solo con el portero. ¡Cristiano! ¡No! En el 91. Cristiano Ronaldo en el 91 para ganar la Champions. Cristiano celebraba así lo que podía ser su primera Champions. Pero todavía falta un minuto. ¡Ya está! ¡Ya está! El Barça ha ganado la sexta Champions de su historia y Cristiano su primera. ¡Ojo! Primera Champions. Cristiano Ronaldo adelantaba a Messi con su primera Champions. Finalmente después de la Champions acababa la temporada con CR7 ganador del Balón de Oro y media 89. Uno más que Messi. Pero saltaban todas las alarmas el 6 de julio cuando se anunciaba el fichaje de Messi por el Real Madrid. 100 millones. Pero la presentación es una locura. Es la mayor presentación de la historia del fútbol. El campo estaba llenísimo y de repente Messi... Y en la entrevista dijo esto del Madrid. Desde chiquito que quiero jugar, el Real Madrid es el club más grande del mundo y estoy súper agradecido que me he tenido en cuenta. Aparte Florentino le ha traído más fichajes. Ha fichado a Davis del Bayern, Rhys James para el lateral derecho y a Julián Álvarez para delantero centro. Tanto el Barça al Madrid, Messi como Cristiano pasaban muy fácil de fase de grupos. Eso sí, la liga está igualadísima. Pero en estos momentos Cristiano tenía dos puntos más de media que Messi. Aún así Messi todavía seguía dolido por la final perdida el año pasado. Y además quería saber cuánto pesaba un Balón de Oro. Pero este año el fútbol nos iba a dar algo increíble. Aparte de los dos estar peleando por la liga obviamente, el fútbol les iba a enfrentar en semifinales de la Champions. Que justo antes del partido Mou dijo esto. Las gané con dos equipos que no eran el FC Barcelona. Era el FC Porto de un país que normalmente no gana Champions. De un club que se llama Inter y también no la ganaba hace 50 años y no era candidato a ganarla. La gente tenía muchísimas ganas de clásico. Y había una Champions en juego. ¡Empieza el clásico! Y el primer gol del clásico lo marcó Cristiano en el minuto 10. Pero en el minuto 45 justo antes del descanso Messi es de fuera del área mago. Se giró, le pegó y... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mirar cómo cerró a Messi, mirar cómo cerró a Ancelotti. ¡Qué golazo! Pero en el 60 Messi hacía este jugadón. ¡Y qué golazo! Encima... ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Cómo que Messi no escucha el Camp Nou? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Aún así esto no podía acabar 1-2. Cristiano tenía que dar la cara por el Barça. Y primero con este larguero desde fuera del área. Para después hacer el shoe con este robo de Gabi que le caía. Y evidentemente Cristiano no perdonó. ¡Buah! Acaba el partido 2-2. Dos goles de Messi y dos de Cristiano. Habrá que ver la vuelta en el Bernabéu. En donde el Barça se adelantó con gol de Gabi en el minuto 10. Y el Madrid con Messi, Julián Álvarez y Vinicius tuvo 80 minutos para marcar en los cuales no pudo. Acaba el partido 1-0. Pasa el Barça a la final. Una final en la que volvió a ganar. Gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 10. Y otro gol de Pedro en el minuto 70. El Barça vuelve a ganar la segunda Champions consecutiva. Y obviamente Cristiano Ronaldo vuelve a levantar el Balón de Oro. ¡Sí! Y Cristiano con esta ganaba su segunda Champions. Le sacaba dos de ventaja a Messi y estaba una de acabar con el vídeo. Pero para la siguiente temporada Florentino y Messi estaban ya cansados de ver a Cristiano ganarlo todo. Además, si Cristiano vuelve a ganar otra Champions, se acaba el vídeo. Así que Florentino hizo tres grandes fichajes. El primero le robó Musial al Barça. Después fichó a Saliba. Y por último a Garnaccio. Como ya hizo en su día con Zidane y Beckham, volvía a la época de los Galácticos al Madrid. Esa temporada aún así el Barça dominó. Hasta que en un partido... Cristiano iba a estar fuera de los campos 12 meses. Y todavía no se sabe si va a poder volver a andar. Después de eso le llegó todo lo malo al Barça. Fue eliminado de Champions contra el Borussia Dortmund. Ya no estaba su estrella. Incluso alguno se rió. ¿Dónde estás R7? Y el Madrid aprovechó esto para ganar la liga y llegar a la final de la Champions. Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Final de Champions. Es la oportunidad perfecta de Messi para ganar su primera Champions. Eso sí, el Atlético tenía un Griezmann de 92 y un Rafael Leão de 93. Cristiano está a la mitad de su lesión y Messi puede aprovechar para ganar Balón de Oro y Champions. Pero en el minuto 83 Messi filtra este paso a Vinicius. ¡Ojo, Vinicius! En el 83 acaba de matar al Atlético de Madrid, Vinicius. La primera Champions de Messi. Y ahora es la gala del Balón de Oro. Lo va a dar Eric Cantona. En un minuto iban a dar el Balón de Oro. Y el ganador es... Hay que recordar que los dos años anteriores lo ganó Cristiano. Pero esta temporada estaba lesionado. ¡Leo Messi! Primer Balón de Oro de Messi. Ahí está. No es lo que está diciendo, pero primer Balón de Oro de Messi. Empieza la siguiente temporada que Cristiano todavía sigue recuperándose de la lesión. Eso sí, en este momento ya no necesitaba muletas. Y Messi, después de saber lo que es ganar un gran título, quería volver a repetir. Aun así, el Barça no levantaba cabeza. Sin Cristiano Ronaldo les costaba muchísimo. Y pasó lo que nadie esperaba. El Barça se quedó fuera en fase de grupos como ya pasó en 2021 y 2022. Messi vuelve a tener vía libre. Que después de tres palizas seguidas en Champions, volvían a la final otra vez. Esta es contra el Manchester City, que tiene uno de los mejores delanteros en su club. Erling Haaland. Buah, está siendo una paliza a la final. Minuto 33 a 0. Ya ha marcado tres goles Vinicius. Y al final el Madrid acabó ganando la final. Segunda Champions de Leo Messi. Que iguala Cristiano en Champions. Y obviamente se vuelve a llevar el Balón de Oro por segunda temporada consecutiva. Empezamos la séptima temporada. Que esta vez ya Cristiano vuelve a su prime. Vuelve a estar bien. Aunque en todo este tiempo Messi le ha ganado uno de media. Y después de haber ganado la Champions el año anterior. Es increíble que cae en octavos de final contra el Celtic y el Madrid. Pero no solo es esto. Porque en el mismo momento en octavos de final. Acaba de caer el Barça contra el Leipzig. Cristiano y Messi en octavos de final. Y después de haber ganado cuatro seguidas. Increíble que ha pasado esta temporada. Pero la directiva al Madrid esto no podía quedar así. Había sido un desastre de temporada. Así que tomar una decisión muy complicada. El Madrid decidió que Messi ya no era válido para el proyecto. Y lo vendió a la Juve por 120 millones de euros. Y el equipo de la Juve es malísimo. Pero en el Barça la cosa no está mejor. Porque Pedri, De Jong, Cancelo, Araujo y Koundé se han retirado este año. Así que también el equipo del Barça se quedaba muy vacío. Eso sí, Messi en la Juve empezó horrible. En todos los periódicos le llamaban el agente 007. Que no ha marcado ni un solo gol. Y en la Serie A van horribles. Otra vez por segundo año consecutivo. Messi se volvió a quedar fuera en fase de grupos de Champions. Eso sí, a Cristiano por lo menos le iba mejor. Habían pasado a fase de grupos. Y puede que Cristiano quiera acabar en esta Champions con el vídeo. Después de eliminar al Everkusen en octavos. Y en cuartos eliminar al Olympique de Marsella. Le tocaba contra el PSG en semifinales. Ese famoso PSG de Kylian Mbappé. Que le acabó pasando por encima al Barça de Cristiano. Y también ganó la final. Y con esta otro balón de oro para Mbappé. Después de esto, Cristiano anunciaba su marcha del Barça. Se iba al PSG. Estaba cansado de perder. Quería acabar con el vídeo ya. Por el otro lado, a Messi y a la Juventus le echaron. Le restringieron el contrato. Y tuvo que ir con un sueldo bajísimo al Manchester United. Uno de sus primeros clubes. Y mientras Cristiano junto a Mbappé en el PSG lo ganaban absolutamente todo. Messi pasaba a octavos de final por muy poco. En octavos, mientras Messi ganaba 1-0 por los pelos. El otro ganó 8-0 con hat-trick suyo. Este era el año de Cristiano. Que lo mismo ocurrió en cuartos. El PSG pasó por encima al Atlético de Madrid 5-0. Y el United ganó 2-1 por muy poco al Chelsea. En semifinales al PSG le tocó contra el Bayern. Y al United el Milan. Así que a la final llegó el PSG de Cristiano. Con tres goles suyos en semifinales. Y el Manchester United de Messi con un gol en el minuto 90. El PSG es favorito para la final. Pero es una final. Quién sabe lo que va a pasar ahora mismo. El que gane acabará con el reto y será declarado de Goat. ¡Ojo, se va Rasfo! ¡No, es penaltad! Es roja, es roja, es roja. Lo ha echado. Lo ha echado. Era roja clarísima. Y el penalti... Messi. ¡Qué bien definido! Empieza ganando Messi la final. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No lo para nadie, no lo para nadie! ¡No! ¡No! Pensaba que uno menos. Ya esto no lo iba a remontar. Ahí está. Y ahora Messi. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Pero... ¿Qué está pasando en esta final? Que llevamos 12 minutos de final. Y nada, 13 minutos más tarde... ¡Oh! Lautaro ayudando a Messi a conseguir la última Champions. Pero el PSG todavía no había dicho su última palabra. No, olvídate. Ya no lo cazas. Ya no lo cazas. Ya no lo cazas. No, 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 Kylian Mbappé. ¡Cógelo a los rápidos! Y ya en la segunda parte, a 20 minutos de acabar... ¡No! ¡No! ¡Con uno menos lo ha empatado! ¡Con uno menos! ¡Nos vamos a la prórroga 3-3! Va a ser la mejor final del Champions de todos los tiempos. El que gane será la cabra de este deporte. Y en el minuto 107 nadie lo esperaba. ¡No está solo! ¡Gonzalo Ramos! ¡Con uno menos ha remontado el PSG! ¡Cristiano se va a llevar la Champions! O eso pensaba. No, y ahora va Lautaro. No, pero... Pero, pero... Pero, pero qué golazo de Lautaro. ¿Pero qué pasa? ¡Mirad las depraciones que son todas en último minuto! ¡Lautaro ayudando a Messi ahora! ¿Y si eso pensabais que era todo? ¡No! ¡Se vuelve a ir! ¡Último minuto! ¡No! ¡No! ¡Gana Messi la Champions! ¡Se va Lautaro a abrazar a Tejac! ¡Lautaro le acaba de dar la Champions a Messi! Finalmente el United ganaba la Champions. ¡Messi levanta su tercera Champions y gana Cristiano! También obviamente gana su tercer balón de oro. Y si os ha gustado el vídeo... Os dejo uno por aquí. Que es lo único que tenéis que hacer para ir es clicar.